La directora del Hospital 2-2 de Tarapoto, doctora Jacqueline Castañeda Cárdenas, señaló que estos dos días de paro que convocó el personal de salud afiliados a la Confederación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud no afectó en nada el servicio de atención a los pacientes que acudieron para ser atendidos en las diferentes especialidades que incluye el servicio de emergencia. Castañeda Cárdenas indicó que el sindicato le comunicó que tomaría y les dieron las facilidades. Los espacios para que puedan juntarse, reunirse y poder no solamente el sindicato sino informar también a los trabajadores en qué consiste este paro y cuáles son los pedidos que ellos están haciendo. Entonces por este lado las atenciones han seguido normal, el hospital continúa funcionando de manera normal, no se ha acatado al 100% el paro. Pero como repito también les están bajando las facilidades para que ellos puedan perifonear al resto de trabajadores y plantear el pedido que están haciendo. ¿No ha habido ninguna obstrucción? No ha habido ninguna obstrucción para nada. ¿Algún pliego de reclamo que ellos tienen y está siendo atendido por su persona, doctora? Los pliegos no son reclamos hacia la región o hacia el hospital, es hacia el nivel central. Las decisiones se toman allá y ellos están uniéndose en este paro a nivel nacional para que la lucha, los pedidos que ellos puedan conseguir o los beneficios que puedan conseguir sean para todos los trabajadores a nivel nacional. ¿No está perjudicando y retrasando las atenciones, doctora? No, no ha habido ningún tipo de retrasos ni se han parado actividades para nada, todo ha continuado funcionando de manera normal. Asimismo, la funcionaria indicó que trabajaron normalmente porque muchos trabajadores laboraron en forma normal. Si la medida hubiese sido radical, hubieran tomado otras medidas para que la población que se atiende en consultorio externo no se vea afectada. Resaltó que la paralización de los médicos hace unas semanas atrás tampoco afectó la atención. En este caso hemos coordinado con ellos previamente y como siempre se les ha dado las facilidades para no descuidar las áreas críticas. Como ya teníamos previsto de que no se iba a parar ninguna actividad, hemos continuado trabajando de manera normal. En caso se hubiese acatado al 100%, hubiésemos tenido que avisar a la población qué servicios se hubiesen suspendido, con excepción de las áreas críticas que tienen que funcionar siempre. Pero como no ha sido este el caso, ni en esta oportunidad, ni en la movilización que hizo el cuerpo médico hace unas semanas, hemos continuado trabajando de manera normal. Directora, ahora estos sindicalistas, ¿van a ser de repente descontados o no? No, no van a recibir ningún tipo de descuento, como repito, esto ha sido coordinado con ellos previamente, nos avisaron formalmente con un documento. Esto no es un tema del hospital de Tarapoto ni de la región San Martín, es un paro convocado a nivel nacional. Es el beneficio que se pretende conseguir para todos los trabajadores del sector salud y como institución hemos dado el apoyo correspondiente, así que ellos no van a sufrir ningún tipo de descuento. Es más, muchos de ellos han estado en ese momento en la mañana, que ha sido una media hora, 40 minutos y luego han retornado a sus actividades. No ha habido ningún tipo de retraso en lo que hacemos normalmente. Finalmente, Jacqueline Castañeda habló que desconoce la nueva paralización que realizarán los sindicalistas desde este 15 al 17 de noviembre. No he informado nada, no podría decir eso. A nosotros nos llegan los comunicados de forma oficial para tomar las previsiones del caso. O sea, el tema con el sindicato acá es que o se entiende normalmente que el sindicato es ajeno o pelea con las gestiones. Si no es así, el sindicato defiende los derechos laborales de los trabajadores, pide beneficios para ellos. Si en algún momento se ha tenido algún tipo de enfrentamiento, a veces es por desconocimiento, pero realmente estamos para apoyarnos entre todos. La idea creo que el bien común de la gestión y del sindicato es buscar el bienestar de quienes dan la cara y quienes están todo el día trabajando para los pacientes. Así que, como repito, estamos apoyando esta medida, les estamos dando las facilidades del caso. No sabemos si es que va a continuar esta movilidad. No sabemos qué es hoy, qué es mañana, pero no sabemos todavía si más adelante van a repetirlo. Hay una entrevista anterior que comunicaron que sí hay, creo que va a ser el 16 y 17 de este mes. Que nos llegue la comunicación oficial y nuevamente nos juntaremos con ellos para ver qué acciones vamos a tomar. No necesariamente el tema de descuentos, sino de preparar al hospital y de avisar a la población si es que vamos a suspender algunas actividades. ¡Adiós! Gracias por ver el video.